Pobre viejecita Pasa de miseria temblequeando una mano apoyando en un lincero bastón Y en su mirada me lleva apagada, quién sabe qué ilusión Oh divina juventud, que te vas y dejas el sabor del dolor Cuántas noches regresando después de una champañada Pobre la he visto tirada sobre un umbral sollozando Ojalá que la vida arremolina sin fe Por el frío heredón a su dolor haciendo pie Hoy en la barcaza de la vida se declara casi hundida y se siente náufraga Junto al madero de sus venas lleva muerta una azucena y ya la vez que llegó Pobre viejecita que en las calles encontramos paso a paso sin familia y sin hogar Madre de nadie, bocas al viento que arrastra la ciudad Oh divina juventud, que te borras y dejas el sabor del dolor Oh divina juventud, que te borras y dejas el sabor del dolor Oh divina juventud, que te borras y dejas el sabor del dolor